Música Se abre la sesión para acercar la justicia a los ciudadanos de a pie. Es la charla Acercándonos a la Justicia, que Aulace o Aula de Mayores ha organizado en el campus universitario y que ha despertado el interés de estos alumnos. Todos quieren conocer de cerca a los entresijos de esta vez es gran desconocida. La justicia es una gran desconocida, lo que somos de verdad los jueces somos unos grandes desconocidos. Hablar de justicia es muy fácil, pero desde lo que hablan los periódicos, desde lo que dicen los periodistas, desde la parte negativa de la justicia o desde lo que es política judicial, que no es el día a día de un juez como vosotros bien sabéis. Los alumnos se han interesado por temas de diversa índole, que ambos magistrados han respondido para aclarar todo tipo de dudas. La justicia siempre está en boca de todo el mundo. La justicia es algo que de alguna manera el derecho y la vida van de la mano y la sociedad. Por tanto, todo el mundo opina, todo el mundo intenta saber. Y claro, si nosotros podemos aquí deshacer algunas dudas o incluso algunas leyendas urbanas que siempre existen a través de la justicia, pues siempre es interesante. Interesante o cuanto menos curiosas fueron algunas de las preguntas que estos alumnos lanzaron a los magistrados. Es verdad que cuando una persona llega a los 70 o 75 años ya no tiene penalizado su delito, creo que tenga. Yo, por si me paso o no me paso. La gente llega a los 90 o 75 años. Gracias. Gracias por ver el video.